¿Qué pasa con Levante? Es que Muñiz tuvo que hacer varios cambios en el once por culpa de un virus estomacal que afectó la comida a los futbolistas granotas. Fuera como fuera, el rayo fue superior al conjunto azulgrana, que sí que tuvo algunas opciones de empatar, pero que en el cómputo global y si fuera un combate de boxeo fue inferior. Adelantó al conjunto local en barba tras coger un renuncio tanto a la defensa azulgrana como al portero Yoro Lazaba, que se estrenan tras llegar en el mercado de invierno, y compensó el gol inicial del extremo del rayo gallicano, Roger, tras estar listo, Morales en una jugada en la que robó la pelota y se la cedió al pistolero para que continuara con su cuenta particular y ya son 22 dianas en esta segunda división. En la segunda mitad del partido se presumía que podía ser de nuevo muy abierto, pero lo fue solo abierto para el rollo gallicano, que acertó Mitchell, metiendo en el campo a Laz Van Goura, y no fue una cabalgada rápida del extremo, sino de cabeza, tras un balón colgado con mucha picardía de Javi Guerra, que sorprendió a toda la defensa, y fue el 2-1 definitivo, luego Laz tuvo alguna para marcar, también la tuvo Roger, pero al final del partido ya no se movió el marcador, y ese título de la segunda división tendrá que esperar un poquito más, y ya veremos en la semana que viene contra el Girona, porque es el principal adversario del conjunto de Orioles para terminar al final de las 42 jornadas en lo más alto de la clasificación.